¡Ah, cómo soy mi totero! Cuando me tomo unas copas Me gusta hacer refranero Y andar cantando mis coplas Es muy sabrosa mi vida Con la guitarra soy ducho Llevo una senda torcida Pero que me cuadra mucho Y no me lo quiero quitar Porque ya soy como soy Sin estos tragos esta vida Va perdiendo su sabor Mi padre que fue mi amigo Pa' que la vida aprendiera Y me plantó de testiga Una linda cantinera Me enseñó a andar picadito Y cantar mi borrachera Sin presumir con mis gritos Ni alborotar la gallera Y ya bien ahogado en mezcal Darle su tiempo al amor Sin estos gustos esta vida Se la devuelvo a mi Dios ¡No! No! ¡Gracias!